Todavía vienen a limpiar la champía. Mira. Está limpiendo. Los dos no estaban en su casa. Mira, está echando la pedra. Ahora soy. Está llenando la cosa. Y él nos vio. De allá de su casa venimos. Ya dijimos que aquí está. ¿Dónde? De allá de su casa. De allá de su casa. De allá de su casa. La vimos a buscar. Aquí estoy limpiando. ¿Pero acaba de venir? Sí. ¿Por qué está limpiando? Porque sí. ¿No me quieren ayudar ustedes? ¿A qué? ¿A limpiar? Sí, a todo eso. Y ahora nadie me ayuda. Solo usted. Triste. Derrotada y sin cariño la han dejado. Así es la canción. Una. ¿Y otra qué? ¿Qué? ¿Qué? Que Roma dijo que él había. Había. Había dado a. ¿Su casa? Su casa a otra persona. ¿Y otra persona? Para mí verdad que. Me encuentro así pues. Me encuentro así pues. A veces estoy triste pues. Que cometió ese error y. Para mí pues es duro. Para mí pues. Siempre él ha estado apoyando pues. A las buenas y las malas. ¿De avión? ¿De avión? ¿Qué? 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 Sí, ¿por qué se hizo ilusión que se iba a venir para acá? ¿Qué? ¿Qué? Si, si era. ¿Por eso le digo de que como la achenca ya está. Casada con. O sea que no se lo pase a nombre de ella que se quede ahí pero que. Que se lo denezca a la casa ya pues que viva ahí. Porque él ya dio su palabra con él Sí, porque así que prácticamente la gente no tiene donde vivir Porque a ver, de callar no le tengo No puede Más que todo lo que no se le da La única esperanza es esta casa Que tenga usted un techo, una casa donde poder estar Pero así quiere la casa, la gente Porque ustedes a veces enojó cuando Roma le dijo Ay, ay, mira usted qué hace, le dijo también Gracias